muy bien el problema dice resuelva la siguiente ecuación solución lo más formal es que acá los denominadores saquemos su mínimo común múltiplo para dar un solo factor todos tienen mitad veintiuno acá sería quince y acá diez todos que tendrían común común todos ya no no tiene aquí vamos a hablar de mitad uno cinco quinta tercia tercia tres tercia siete y ahora sí ahora sí tercia dije no tercia a ver mitad saqué primero quedó esto mitad cinco listo tercia de quince cinco mucho cuidado acá cinco tercia de quince cinco tercia de veintiuno siete ahora sí quinta uno y séptima uno esto sería su mínimo común múltiplo vamos a ponerlo acá y decimos lo siguiente a esto a ver profesor ahí lo tenemos y diríamos ahora que todo este valor profesor sería el producto de todo esto vamos a poner así dos por dos por tres por cinco por siete veinte veinte sería cuatro por cinco veinte dos por dos cuatro por cinco veinte que le faltó siete por tres veintiuno veintiún x más treinta para que salga treinta cinco por dos diez más tres treinta siete por dos catorce sobró catorce x más para que salga cuarenta y dos cuarenta y dos sería seis por siete cuarenta y dos seis tres por dos seis más siete cuarenta y dos me sobra cinco por dos diez diez x todo este es igual a quince sobre catorce no me hago problema profesor y acá digo siete por dos catorce catorce uno listo seguimos veintiuno más catorce vamos a sumar cero más cuatro cuatro más uno cinco cinco llevo nada uno más uno dos más dos cuatro esto será profesor dos voy a ponerlo todavía dos por tres por cinco es igual por voy a ponerle con punto porque ya tenemos el valor x y podemos pensar que sea x ese valor pues punto es igual a quince lo más práctico profesor acá sería quinceava de frente quinceava uno quinceava tres tercia uno tercia uno y el valor x profesor sólo es dos por cinco diez pasa y sería la respuesta academia dinos clase personalizada y y y